Hola caballeros, esta noche, vamos a presentar un tema de la banda Que si señor, para el güero mix, para el clomix, para la zarita mix, para la güerita mix Y todo lo que termina mix, esta noche la banda es de pueblita Para el clomix Con la mano arriba, con la mano arriba, vale, vale, vale Salucíname bato, alucíname para que baile mi bandita Para el clomix M, M, K Impacto UPA UPA ¡Suscríbete! 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 Allí con la pata, de San Pablo Pobla La pata, la pata FGK, locos activos, Asterbob Surre, surre,� tender Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hello, papaguina, tú le hora con la papaya Pa-pa-pa-paya, paya Ah, que le pega con la papaya Que lo ha chingado, sí, señor Y una vez más Ay papachito Miento y sabor Esta noche Grupo Encantos de la Cumbia